Amado Dios, al dar la bienvenida a este nuevo mes de septiembre, mi corazón está colmado de esperanza. Gracias por el regalo de un nuevo mes lleno de oportunidades y promesas. En este tiempo de renovación te agradecemos por las bendiciones que has derramado sobre nosotros y por el amor constante que nos rodea. Sabemos que cada día de septiembre es una oportunidad para aprender y vivir con propósito. Pedimos que tu presencia nos guíe en cada paso y que tu amor sea la fuerza que nos impulse enfrentar cualquier desafío con valentía. Que este mes esté lleno de momentos de alegría, paz y prosperidad y que cada uno de nosotros sienta tu mano protectora en cada aspecto de nuestras vidas. Feliz mes de septiembre.